Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo gameplay del Raid Shadow Legends Y bueno, esta vez quiero traer, quiero hablaros un poco de como llevo yo mis dos cuentas De mi cuenta principal, pues he logrado conseguir un fragmento sagrado, no lo voy a abrir todavía Tengo 11 fragmentos antiguos que lo he comprado con gemas No los voy a abrir todavía, y bueno, 40 de misterios que son los comunes Pero como dije, no los voy a abrir todavía hasta que salga algún evento No me ha salido nada, vamos a ver aquí que tenemos Vale, no me ha salido nada interesante en los cristales De ningún legendario, es increíble, soy 52 Nivel 52, mirad, y no tengo legendarios Tengo por aquí a Kael, nivel 60 Tengo al Verdugo, nivel 60 Tengo a Yermo Carnesí, nivel 60 Tengo a Seguidor de la Luz, nivel 60 Tengo a Guardia Real, nivel 60 Tengo por subir, este quedó así, esto fue un error, que subí a 50 en su momento Pero creo que no lo voy a subir el matador Porque no me gustan sus habilidades Pero fue uno de los primeros que subí Así que, por ahí lo he dejado Luego tengo a Banshee y el Hada Que dicen que es buena Y me imagino que es buena una vez que la maxee No tiene, bueno, tiene las 5 estrellas que se las he logrado poner Pero maestrías tiene muy pocas Todavía no voy a hablar de las maestrías Tengo a Madre Superiora, que es una Healer Es la Healer que tengo Y la tengo por subir, con sus 5 estrellas maxeadas Me falta algún anillo o algo que no me han dado O no lo he tomado para esta Y tengo a Atel a 50 también Fijaos que tengo a 50 también A Centurión, que si me gusta Me gusta estas cositas de aquí Que él pone aquí, mira Cura a este campeón 15% del daño hecho Pero siempre está atacando Con el básico Luego tiene por aquí Cura a este campeón 30% de su máximo HP Y le aplica un buffo de 30% de aumentar defensa Durante dos turnos Y luego, como tercero Tiene intercambio a los niveles de HP restantes Con un enemigo objetivo Y luego igual HP de todos los aliados Así que no me parece malo Pero hay que ponerlo a 60% y probarlo a 60% Luego a este lo subí con mucho cariño también Porque he luchado contra gente que lo tenía Y me gustó El Senescal Y me gustó Que tiene un 30% de probabilidad De aplicar un debuffo de chupar sangre Durante dos turnos La curación continua ¿Vale? Que se lo pone a un aliado Durante dos turnos, como dice aquí Y tiene incitar y contraataque Pero a él No a los demás Y a partir de ahí Bueno, tengo otros personajes Este me gusta mucho Luria Que me acaba de salir Y la estoy subiendo La tengo a 47 Y tiene ya dos estrellitas Y bueno, me faltan las joyas Por supuesto La tengo con Daño crítico Robar vida O sea, está mal Está mal vestida Me faltan dos de Dos de robar vida Que estos A ver Ah, furia Le tengo que poner furia Vale Me estoy recordando Que vi un vídeo De alguien que lo tiene Con furia Y daño crítico Pero ya, claro A 60% Totalmente maxiada Y también le estoy subiendo A maestrías Los que tienen más maestrías En mi En mi juego En mi caso Son Kael Que lo tengo así Vale Con estas maestrías Voy por aquí No he pagado gemas con esto Así que Si pagas 800 Sabes que te la pone al máximo Si no lo muestro ahora Y a Verdugo Luego tengo esta Que está con los máximos básicos Este que está con los máximos básicos Y este también Vale, lo he ido subiendo poco a poco Como dije Este lo estoy olvidando Sin embargo Lo tengo vestido Por si acaso Lo tengo ahí preparado Vale Aquí en el gran salón Pues estoy tirando a puntar A puntería Perdón Me va muy mal en arenas Muy mal en arenas No logro dar en arenas Con el clavo Pero Como dije Esto es para que veáis Como llevo yo Mi cuenta principal Tengo algo de Algo de energía Que él estaba gastando Mira Por cierto Ahora tengo aquí El jefe de clan Por hacer La energía Que él estaba gastando En Subir las maestrías Básicamente Vale Subir las maestrías Que es lo que te genera Lo que te da Los pergaminos Que te ayudan A subir A ese personaje Hacerlo más fuerte Bueno Pues lo que estaba haciendo yo Es básicamente Esto Estoy subiendo a Luria Ahora Vale Y a su vez A estos dos Luria Le hace falta unos básicos A ver como tenemos a Luria A ver como te tengo Luria 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 Vale Me hace falta Algunos otros Por lo que veo Me hace falta 60 Menos 50 Son 42 Me hace falta 42 Vale Para poner dos más Lo iré a poner Este Estaba pensándolo ya Y quizá este También Porque este No creo No sé Vale Bueno ya lo diré Como está Pero Vamos a pelear Para que la veáis Vamos a pelear con ella Para que la veáis Como Como juega Luria Ah Que me gusta Vamos a ver Luria Vamos a ver personaje Vamos a ver personaje Luria 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 Tiene La espada maldita Mira todo esto Que pone Ataca a un enemigo Tiene 50% de probabilidad De aplicar un debuffo De 30% O reducida defensa O un debuffo De 50% De curación reducida O un debuffo De 15% reducida Durante dos turnos Este que está aquí Ataca a todos los enemigos Tiene un 50% de probabilidades De aplicar el debuffo De congelar Durante un turno Los enemigos muertos Por esta habilidad No pueden ser revividos No se reviven Ay perdón Y esta Que dice Ataca a un enemigo Elimina todos los buffos Del enemigo También tiene un 80% De probabilidad De aplicar debuffo De bloquear buffos Durante dos turnos Pero ojo Que este 80% Con libros Llega a ser un 100% Y libros no tengo ¿Verdad? Vamos a ver si tengo libros Para ella No Tengo tres libros Para épicos Que están esperando Pero para legendario Y no tengo legendario Increíble En mi cuenta principal No tengo legendario Pero luego Os voy a mostrar La otra cuenta La cuenta secundaria Que tengo Y mola mucho Mola mucho más Bueno ¿Cuándo me dan el azul de aquí? Dentro de 16 horas Bueno Lo cogeremos Lo que me interesa Es que pongan por dos Para poder tirar Y ver si tengo alguna posibilidad Pero bueno Como dije Como dije Vamos a hacer Un laberinto de Minotauro Yo creo que estamos por aquí Para que me dé la posibilidad De Ganar más pergaminos A medida que vas aumentando Te va dando mayor cantidad De pergaminos Bueno Tengo automático Hasta aquí Y luego lo liberamos Para ver qué tal Venga Venga vamos Este Uh Luria No ¿Dónde vas? Bueno Estos dos Con el Traje de De Robar vida Pues Es un acierto Es un gran acierto Bueno Lo vas a dar automático Porque ellos ya van a poder O no Vale Hay que matar Estos dos desgraciados El primero No pude con él Pega duro Cael Pega muy duro Vamos a ponerme Aquí El contraataque Que el contraataque ¿Qué hace el contraataque a mí? Pues cada vez que me toquen Le voy a dar Ahí va A ver Le doy Automáticamente Tú me has tocado Venga Adiós Vale Y ahora si nos concentramos En el Minotauro Lo más seguro es que me mate A Cael Oh Mira Cael Se ha recuperado Bien Se ha recuperado Mira Al punto que Se ha llenado la vida Madre de Dios Este es un bicharraco Como lo tengo ahora Es un bicharraco Señores Adiós Minotauro Si te he visto Ni me acuerdo Adiós Adiós Ahora si Vale Voy a dar un 6 Ver caminos Para el Verdugo Me faltan muchos Son Creo que me hace falta 80 El Verdugo Vamos a verlo Rapidito Verdugo Verdugo Me hace falta 80 Verdad Por poner aquí 80 Bájale Vale Pues Vamos con el que sigue A ver Vamos con el que sigue Que sería El 12 La etapa 12 Y la etapa 12 Me está dando Solo por saber Son 15 etapas La 12 me da De 16 a 22 Normales Que eso estaría bien Para Para Lutia De 5 a 9 Verdes Que es lo que necesito Y algunos Rojos Vamos Mira aquí Sería un puntazo Aquí subir alguno Cuando llegue aquí Pero bueno Estoy avanzando Poco a poco Yo me considero Estoy en Middle La época Media del juego Middle game Pero Me hace falta Legendarios Porque si no Y por supuesto Subir a estos Sus maestrías Y sus Sus artefactos Bueno Vamos automático Espero que Lutia aguante Pero claro Siendo 47 Pues Le cuesta Un poco más Vamos Lutia No Bueno No llegó Ni al 2 No llegó No Uh Bueno 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 Es que tengo que Acompañarlo Con alguien más fuerte Que Lutia Se lo perdimos Y perdimos La energía Eso es lo malo No creo Que el verdugo Pueda solo No voy a dar Esperanzas Si vas a apostar Apuesta que pierdo O no Pero mira Ha subido Hey Ha subido la vida Ha subido la vida Bueno Son 5 Lo que me atacan A jugar Son 5 Ya me bajaron A la mitad Menos de la mitad Y toca recuperarme Contraataque Me ayudaría No Adiós Vale Pues nada No Perdimos la energía Perdimos la energía Enormemente triste Pero bueno Lo hemos intentado Vamos a la arena A ver que conseguimos En la arena Yo siempre busco Gente fácil Porque me está costando Muchísimo Muchísimo ¿Por qué? Porque no estoy pidiendo A nadie de velocidad Y es que me toca Subir a alguien de velocidad Personaje de velocidad Que yo podría poner En este momento Tengo a la madre superior A que aunque Además de healer Pues también Me da velocidad Y tiene poca velocidad Bueno Tiene 100 y algo ¿No? 145 Pero es un Personaje que todavía Lo estoy subiendo Todavía me falta Subirle Tengo Como dije Madre superior Y tengo otro personaje Que ¿Dónde está? Que es importantísimo Pero no lo he subido Esta Akuma Sumakatum Kumasatum Y también este está bueno El Yaran Está bueno El Yaran ¿Qué hace? Ataca a un enemigo Y no hará 25% Defensa del objetivo O sea Le entra más fácil Pero tienes que tener Para esto Puntería Lanzamiento aturdidor Ataca a un enemigo Dos veces Tiene 50% de probabilidad De aplicar debuffo De aturdir Durante un turno Y este que tiene Ataca tres veces al azar Tiene 50% de probabilidad De aplicar un debuffo De reducir defensa Durante dos turnos Y en habilidad ascendida Con tres estrellas Púrpuras O violetas O lilas Ataca tres veces al azar Tiene 50% de probabilidad De atacar un debuffo De aplicar un debuffo De 50% De reducir ataque Y un debuffo De 60% De reducir defensa Ataque y defensa O sea Este más este No perdón Este más este Vale Pues el aura Es de velocidad De 23% Mientras que Sumacatun Lo tiene En 19 Y Esta está En 20 Pero La La healercita Que tengo Lo tiene en 13 Así estamos Esas son mis condiciones Pues me cuesta mucho La arena Vale Pues ahora Os voy a mostrar Mi otra cuenta La cuenta suplementaria Que tengo La cuenta secundaria Que me abrí Aunque no me ha dado puntos Por aquí Por nada del mundo Pero tengo otra Esta me la he creado No voy a mentir Esta me la he creado Porque se la voy a dar A un amigo Y me ha ayudado Ya con 200 de energía O sea La quiero dar a un amigo Con 30 De repente Cuando llegue aquí Se la doy Que la juegue Vale Pues os muestro La otra cuenta Ya volvemos Bien Y ya estamos De vuelta Y Pues os quiero Presentar A mi otra cuenta Que es Cracus Ok Cracus Que tiene Cracus Cracus Pues está En un nivel 43 A diferencia Que el otro Que lo tengo En 52 Creo que era No me recuerdo Yo Creo que si en 52 Pero Cracus Tiene Mirarme Mirar Mirar Este empezó Después Por supuesto A jugarlo Tengo ya 10 Cristales azules Llegué a tener Más Abrí 10 cristales azules Con un evento Que hubo este fin de semana Y Pude abrir Los siguientes campeones Este ya Ya me había salido Antes con uno azul Con uno azul Me salió Cupido Cupido Yo lo tengo 60 En esta cuenta Con una estrellita lila Y Con algo de maestrías Ok Cupido Luego tenemos Acael Nivel 50 Lo único 60 Que tengo Es este Por supuesto Legendario Pero me salió 60 Tú haces 60 Tengo a Gorgorap Que es un Bicharraco Bueno 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 Me falta vestirlo Bien Nada más Vestirlo bien Y ponerle Sus respectivas Joyas Y mira Quien tengo El monstruo Mal formado Otro Bicharraco Aparecido Y Más o menos Lo estoy vistiendo Como veis Me falta Mucha Mucha ropa Todavía Este Y En maestría Pues se lo estoy Empezando a subir Bicharracos Este Personaje Vamos a decirlo así O esta cuenta Más baja que la otra Llega más alto Porque a su lugar Lo tengo en el mismo Clan Y así podéis ver Por ejemplo Que Krakus Tiene un poder De 240.000 A diferencia De la sangre Que tiene 491 Que es bastante alto Pero aquí No Aquí no Aquí Si vemos En el fácil En el fácil Tengo a Krakus Primero Antes que la sangre ¿Lo veis? 3.000.000 Estoy haciendo con esta cuenta Eso gracias a Tanto el legendario Como Gorgorap Que me están ayudando Vale Más estos dos Claro que son Bicharraco Ella también es potente Aquí en normal Creo que todavía no he jugado Si Mira Jugué Más que a la sangre Y en difícil Pues no he jugado Ninguna de las dos Pero Hay que subir personajes Hay que subir personajes Yo lo que hago Es que aquí en la cámara Tengo a los que voy a utilizar De comida Normalmente la comida La tiro para acá Y aquí tengo los personajes principales Es mi forma de hacerlo Ok De repente La persona lo organiza diferente Yo lo organizo así Incluso aquí van los duplicados Esta está duplicada Este está duplicado Como veis Pues Tengo que subir A Gorgorap Pero Pero no tengo Personajes de 50 Entonces lo que estoy haciendo Es subiendo De 3 A 4 Para luego Poderlo subir Pero eso es un proceso Ya sabéis Lo que jugáis a esto Sabéis que esto cuesta Cuesta tiempo Mucho tiempo Vale Pues eso es lo que llevo Es importante Bueno Tengo algo de energía Y no la estoy utilizando ¿Por qué? La estoy acumulando A menos que sea Necesario Como por ejemplo En el progreso ¿Vale? ¿Y por qué la estoy acumulando? Porque no tengo experiencia Y no estoy pagando por ella Al menos en esta cuenta En la otra si pagué Y acumulé mucho Con actualizaciones que hubieron Y cosas Pero en esta no tengo más Entonces las voy a acumular Y cuando tenga más Pues Yo creo que la próxima que viene Recompensa diaria Es de 500 500 Y las que me van a poner Mañana de energía Y las voy a acumular A menos que tenga experiencia Cuando tenga aquí experiencia Pues lo gasto todo De experiencia ¿Vale? Pero bueno Quería mostraros eso Los personajes que tengo Mira y tengo también A Juliana Ojo Picharracos Tengo picharracos Esta es la cuenta Que funciona mejor Que la otra Como veis Me hace falta también Botellitas Que ahora creo que Están dando Ah Este jugador Este personaje es bueno Este personaje Lo estuve jugando Desde el inicio Porque me salió Desde el inicio Y me ha gustado Tiene un daño Pero me ataca dos veces Al azar Con 15% de probabilidad Que es baja De aplicar un debuffo Que puede llegar a 20 35 35 45 Luego ataca Un enemigo dos veces Cada ataque Tiene un 50% de probabilidad De aplicar dos debuffo De 2.5 De veneno Durante dos turnos Y este que tiene De aplicar el buffo De escudo Del 20% De su HP Y un buffo De 15% A todos los habilidades Durante dos turnos A mi me gusta Lo tengo ya subido A 3 estrellas Vamos a subirlo a 4 Para dejarlo allí En 4 Y me gustaría Subir este Pero este necesita Este de aquí Y creo que está abierta Vamos a ver si está abierta Lo hacemos Sí, está abierta Vale Y esta la llevo Por aquí Vale Mientras más alto Pues más posibilidad De que te den botellitas Pero creo que voy Por aquí Me está costando Un poco Verde Pues verde Tengo que poner azules O verdes No tengo Este personaje Casi no tiene rojos Altos Es decir 60 o 50 En este caso Porque no tengo Más de 60 Pues vamos a hacer Una para que lo veamos A ver si sacamos Las botellitas Que me hacen falta Bien, aquí vamos Este bicharaco Es súper fuerte ¿Ve? Menos mal que me salió Porque estaba buscando Y me salió Con el evento De este fin de semana Con los 10 Con los 10 cristales azules Y este Con uno solo azul Antes Una semana antes Me salió Solo tiré un cristal azul Que tenía Y me salió Un legendario Y en la otra cuenta Lo principal No tengo ninguno De los dos Sería importante O el Gorgorap No tengo ninguno De estos tres O Juliana Ninguno de esos cuatro O los tengo En la otra cuenta principal Pero O estos tres Sin contar el legendario Cualquier legendario Me conformo En otra cuenta Pero no me sale Bueno, estamos atacando Ella cada turno Recupera el 50% De su vida Esta va a ser larga Porque no tengo ninguno Que le quite Que le ponga un desbufo Sin embargo Bueno, subido por aquí Más o menos Se lo tengo medido Solo tardaron un minuto Y algo Venga, dale duro Dale fuerte Pega fuerte A él Fijaos que ha bajado Un poquito Ahora va por aquí Vamos a ver si la bajamos Un poco más Porque cada vez Que empieza su turno Se regenera Con la mitad De su barra ¿Veis? Ha subido un poco más Va por aquí Hay que darle más fuerte Venga, más fuerte Fuerte, venga No hace falta darle Mucho más Dale más Desgraciado Bueno, ya La tenemos por aquí Está a punto de caer Yo creo que no va a llegar A los dos minutos Así que Paciencia Ha subido su barrito Venga, vamos Un poco más Un poco más Uy, me subió hasta aquí No puede ser No le dimos Lo suficientemente fuerte Vamos Hay que dejarle esta barra No tengo personajes En esta cuenta Que le bajen la barra De turno Bueno, le voy metiendo Venenos Que se lo pone Cae él Venga, más fuerte ¿Dónde la tenemos? Por aquí He llegado a la cuarta Barrita Lo más bajo Vamos, vamos, vamos Ahora Era el momento Venga, dale Fuerte Dale con el zapato Desgraciado Con el zapato Bueno, la barra Está subiendo De su turno Bueno, ya la hemos bajado A las tres barritas Dos y medio A dos barritas Le hemos bajado ya Está por caer Dos minutos y medio Increíble Es que no tengo personajes Que le quiten la barra Ni lo de buffeen Que es lo que hace El personaje Que mostré Con mi cuenta principal Se me olvidan los nombres Así que lo siento Si no digo nombres Se me olvidan Venga, vamos Vamos, palanqui Baja más De las dos barritas Sí Ya la bajamos más De las dos barritas Pero me está costando Me está costando Uh, bien Vamos Ahora sí Se acabó Nada Todavía Todavía Muy bien Mira como me he llegado Me he llenado De escudos Y Ataque Ahora sí Adiós Pues Tres minutos El mejor tiempo Es que no tengo personajes Que bajen la barra Al menos No lo he visto Tengo que estudiármelos bien Para ver cuáles son Los que bajan La barra De Del 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 Personal Este por ejemplo Aplica un buffo De 50% De aumentar el ataque A este campeón Y luego ataca Un enemigo Pero claro Ah no Espera Ataca a todos los enemigos El daño aumenta 15% Si el objetivo Tiene algún debuff Ataca 3 veces al azar Este es importante También Porque casi siempre Tienen debuff Ataca 3% al azar Cada ataque Tiene 50% De probabilidad De aplicar el debuffo De quemar energía Perdón Quemar HP De donde saqué energía Yo Que quité la mirada Luego tengo Aplicar un buffo De 50% De aumentar el ataque A este campeón Durante 2 turnos Y luego ataca Un enemigo Se puede ascender Tiene 50% De probabilidad De aplicar un debuffo De quemar HP A todos los enemigos Durante 2 turnos Ojo Tiene que tener Las 3 estrellitas Y este Que es la pasiva Los ataques Hacen 25% de daño Adicional Contra objetivos Que tenga algún debuffo Disponible Solo si Venus Están en el mismo grupo Venus no la tengo Así que esta no me sirve Para nada Y este aumenta Ataque a todos los aliados En la batalla 33% Señores Y aquí lo tengo vestido Como lo tengo Tengo un anillito verde De caca Pero bueno Igual se lo aumento Yo igual se lo subo Esto no se debería hacer Yo lo subo a 8 Y le pongo su encanto A ver Si tenemos otro encanto No No tengo encanto Casi no tengo encanto Con esta cuenta Empecé muy tarde Solo que he tenido suerte Que me han salido Buenos jugadores Vale Pues vamos a empezar Vamos a intentar De nuevo aquí Ah que fue lo que me dieron Se me pasó Se me fue la olla Y no me di cuenta Que me dieron A ver que me dieron Ascender En verde Pues quizá me dieron Uno de estos O de estos No tengo idea Pero vamos a necesitar Más botellitas de estas Bueno gente Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado El gameplay O el juego Solo quise mostrar Lo que tengo Voy a ir peleando Mientras os hablo Vamos a dejarlo peleando aquí Sus 3 minutos 3 minutos Horror Luego veo cual quita La barra Ahora no lo sé Quizá vosotros si lo sabéis Me lo podéis escribir abajo Pero yo no lo sé ahora A ver si dice algo Quemar Aumentar Nada Este bueno voy Este Lo que quiere decir Solo quiero mostraros Cómo llevo la cuenta Ok Cómo llevo ambas cuentas La principal Que me faltan los Algo legendario Y Jugadores buenos Como este Monstros Frankenstein Por ejemplo El God For Art Que hace falta En la otra cuenta principal Y los tengo Bueno He aprendido a utilizarlos tarde Entonces Aparte que era una cuenta Que yo la había dejado Abandonada a un lado Luego me creé esta Y bueno ya sabéis Que he tenido suerte Entonces bueno Vamos a esperar Una vez que salga algún evento Seguramente este fin de semana De duplicar Las opciones Con los cristales De color Tanto los Azules Los vacíos Y los otros Los amarillos Pues Hacemos el próximo gameplay Espero que te haya gustado Si ves que estoy haciendo algo Que no debería hacer así Y que Lo podría mejorar Todos los consejos Los escucho Así que Estoy abierto a todo consejo Espero que lo hayas escuchado Dale like Comenta Compártelo Y nos vemos En el próximo vídeo Gracias por estar allí Besitos Cuídate Y hasta la próxima Chao Ha ha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!